Las noticias más destacadas de esta media jornada en dos minutos. Congreso del MAS. El jefe nacional del MAS, Evo Morales, inauguró este martes el décimo Congreso Ordinario del MAS en la localidad de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba, en medio de gritos de lucho traidor. Arce critica de vistas. En el día que se inaugura el Congreso del MAS en el trópico de Cochabamba, el presidente Luis Arce ratificó sus críticas a ese evento y señaló que no refleja la composición del instrumento político. Sequía azota al país. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que hasta la fecha, 105 municipios se declararon en desastre por la falta de las lluvias. Sin embargo, manifestó que el gobierno nacional encamina diversas acciones para atender a esta situación. Caso pederastía. La compañía de Jesús, luego de haber conocido una acción judicial en su contra, presentada por algunos exalumnos del Colegio Juan XXIII, rechazó de manera enfática la atribución de responsabilidad que pretende afectar a la institución. Aseguró que los delitos que pudieron cometer algunos jesuitas son atribuidos íntegramente a ellos y la orden religiosa será la primera en propiciar que las posibles sanciones sean aplicadas sin ningún tipo de privilegio. Tres físicos premiados. El Premio Nobel de Física 2023 es para Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne L. Gullier por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz de una duración de a dos segundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia, informó hoy la Real Academia de la Ciencia Sueca. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.